hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutor de su canal das conocimientos hoy vamos a explicar cómo agregar de forma rápida de forma masiva una serie de correos electrónicos a un equipo de teams a usuarios de un equipo de teams en un vídeo anterior explicamos cómo hacer este procedimiento para el caso de agregar una base de datos de correos institucionales con herramientas de office 365 hoy lo haremos con un plugin o con una extensión que se puede agregar a los distintos navegadores de internet vamos a ir primero al explorador microsoft edge y acá en cualquiera de los casos para este vídeo vamos a explicar cómo se realiza el procedimiento en google chrome y en mozilla firefox bien qué es lo que vamos a buscar acá vamos a buscar con este criterio refined microsoft team edge para el caso para este navegador y tenemos aquí ya pues unos resultados vamos a darle clic a refiner al primer enlace y aquí vamos a tener una descripción un poco de qué se trata esta extensión vamos a proceder a instalarla vamos a darle a obtener y la vamos a agregar como una extensión listo ya está agregada la extensión ya la tenemos acá vamos a ir ahora a mozilla firefox hemos hecho ya una búsqueda por razones de tiempo en la tienda de extensiones de del explorador mozilla firefox para referencia nos fuimos a las opciones del navegador a más herramientas y acá nos fuimos a extensiones para desarrolladores aquí le pusimos el mismo criterio microsoft o refiner microsoft teams y tenemos aquí el la extensión para poderla instalar en mi caso yo ya la tengo instalada por eso me aparece la opción de eliminar pero ya la instalé inicialmente pues si no la hemos instalado en el navegador nos aparecerá igual que en el caso anterior la extensión de instalar o más bien el botón para instalar en el caso del navegador google chrome igual el criterio de búsqueda será igual nos saldrá el primer enlace y un poco a diferencia de lo que hemos hecho hace un momento con los otros dos navegadores en el caso de del chrome nos va a salir esta opción para descargar un archivo comprimido un archivo cips entonces vamos a dar clic aquí a la opción para descargarlo anteriormente este plugin estaba disponible o extensión estaba disponible directamente en la tienda de chrome pero por alguna razón pues ahora no se encuentra disponible ahí sino que a través de esta página vamos a darle a descargar vamos a cerrar aquí la publicidad y va a ocurrir el proceso de descarga lo vamos a colocar por ejemplo yo lo voy a poner acá en mi carpeta descargas le voy a poner un nombre para identificar teams plugin el nombre es indiferente sólo es un identificativo ya lo voy a poner repito teams plugin lo guardo y listo ya está descargado vamos a abrir aquí la pestaña y le vamos a decir que nos lo muestra en la carpeta ahora vamos a crear una un archivo o más bien vamos a crear una carpeta donde vamos a descomprimir que este archivo voy a voy a crear una carpeta donde voy a colocar esta este este archivo para poder descomprimir su contenido vamos a crear una nueva carpeta vamos a poner teams y nos vamos a crear una carpeta y nos vamos a llevar para la carpeta este complemento y listo vamos a abrirla y si tenemos instalado en nuestro equipo el descompresor o el la aplicación de winrar nos aparecerá de esta forma como un librito vamos a darle clic se nos va a abrir la ventana en esta ventana vamos a darle extraer aquí si por alguna razón no tenemos instalado en la aplicación winrar nos aparecería la opción al dar clic con el botón derecho de extraer todo le diríamos extraer todo yo lo voy a decir extraer aquí y se nos va a descomprimir el archivo y aquí tenemos básicamente ya descomprimido el contenido de este archivo repitiendo clic derecho extraer aquí dependiendo del tipo de del tipo de navegador más bien del tipo de aplicación que tengamos para descomprimir nuestros archivos puede ser que nos aparezca la opción de extraer aquí o extraer todo bien regresamos a chrome y para instalarlo como plugin de chrome aquí básicamente en la página de de la descarga nos da una explicación de qué es lo que debemos hacer la voy a traducir al español y básicamente tenemos que ir a la página de extensiones de chrome en este ejemplo entonces vamos a podemos hacerlo desde este botón de extensiones o podemos abrir acá también en los tres puntos a configuración buscamos extensiones y nos van a aparecer acá todas las extensiones que tengamos instaladas en mi caso yo ya tengo instalado el plugin pero voy a explicar el procedimiento lo primero es que vamos a activar el modo de desarrollador activamos el modo de desarrollador luego le decimos cargar descomprimida el botón cargar descomprimida y vamos a ir a buscar la carpeta donde se encuentra el archivo que hemos descomprimido hace un momento en este caso está aquí en teams le damos doble clic y se abre se muestra el contenido le decimos seleccionar carpeta y listo eso es todo la extensión ya está cargada y ya nos va a aparecer acá eso es básicamente todo ahora bien para agregar los integrantes a nuestros equipos lo voy a hacer desde el navegador mozilla vamos a ir a nuestra cuenta de office 365 a nuestra cuenta institucional de office 365 vamos a abrir la aplicación de teams abrimos la aplicación de teams voy a cerrar acá para hacer el proceso completo abre la aplicación de teams desde acá en el proceso siempre nos pregunta cuando estamos haciendo la apertura desde la web si queremos cargar la aplicación instalada de teams en nuestro caso para que este procedimiento funcione debemos hacerlo directamente desde el navegador bien si nos cargó directamente nuestros equipos o si nos preguntó si queríamos abrir la aplicación instalada le decimos que nos la cargue desde la web para que podamos seguir siempre en el navegador luego vamos a buscar nuestro equipo al cual queremos agregar esos participantes vamos a entrar por ejemplo a este que tengo acá de prueba vamos a ir a administrar el equipo o agregar usuarios también vemos que en este momento tenemos tres le voy a decir agregar miembro y ahora la diferencia es que normalmente cuando la extensión no está instalada solamente nos aparece este campo para agregar a los usuarios y cuando nosotros pegamos una serie de direcciones normalmente nos da un error porque solamente se puede hacer de uno en uno en el caso de hacerlo de esta manera pero ahora voy a ir a un archivo de word donde yo tengo previamente pues unas direcciones de correo estas direcciones de correo están separadas por punto y coma esa es la característica deben estar separadas por punto y coma voy a regresar al navegador y la voy a pegar acá si se tratase por ejemplo de una lista de direcciones de correo como por ejemplo de este tipo igual que están separadas por punto y coma simplemente tendríamos que copiar la control c y pegar en el equipo respectivo en este caso yo lo estoy haciendo con estas direcciones de prueba entonces vamos a darle clic al botón book import nos esperamos y ahí se están agregando cuál es la diferencia con el procedimiento que explicamos en un vídeo anterior que en este caso también podemos agregar direcciones externas es decir podemos agregar direcciones de invitados a nuestro equipo en este ejemplo básicamente ya están agregadas me dice que agregó los tres invitados externos podríamos decir y un usuario de la organización es decir que lo ha reconocido como parte de la institución a la cual pertenece esta cuenta de office 365 y listo eso es todo tenemos ya agregados nuestros miembros e independientemente de la cantidad que sea el procedimiento durará un poco más tiempo cuando se trata pues lógicamente de una mayor cantidad de usuarios esta es entonces una forma de agregar de forma rápida a los miembros de un equipo con la extensión de los navegadores que para el caso lo hemos explicado con el navegador microsoft edge con google chrome la extensión en google chrome y con mozilla firefox mozilla firefox con la extensión refining microsoft team bien nos quedamos hasta acá entonces con este vídeo tutor como siempre esperando que sea de su utilidad no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este vídeo si les es de utilidad nos encontramos en el próximo hasta pronto